y quita el pie que te lo rompe bien, tenemos que decir una cosa no vale marcar con los pies de los cojones, si? ese genio, ese genio, tío que cayera un rayo y te partiera uy, papá noé se le ha ido la bolita ahora está tapada ahora a ver, tírale la mollita vamos vamos la estrella está bien tirado lo que pasa es que no lo has dado está bien tirado yo tiraría otra ya que lo va a ganar como se retuerce esta criatura en el roble ahora se lo va a ganar increíble vaya jugada que tiene ahora ahora tira y limpia la parva tira y límpialo todo ahí la haces cuatro venga, vamos a limpiar eso Cristóbal, vamos bueno, ya quita esa que molestaba ahora sí ahí está, el bolito fuera ¿cuántas tenéis? aquí cuando sale el bolito ¿cómo que no vale eso cuando sale el bolito? sí, sí, sí valen los puntos que quedan a los cantidades de sacar el bolo aquí se cuenta si tú no tienes bola y tú tienes cuatro, cuatro bolas que es puntual bueno, nos despedimos el año firmando aquí a los juveniles mira tú no te rías que te han hecho cuatro no te rías que ahora no te rías tanto como la otra partida te puedo dejar hasta doce hasta doce este chico es la estrella de los juveniles bien, Cristóbal, lo has hecho muy bien venga, muy bien, muy bien ¿cuántos años tiene, Cristóbal? siete y cien barcos siete, siete pues eso, oye, esto es jugar a la petanca quieras que no, te vale mucho estar aquí todos los días, eh ahí lo tienes mira Cristóbal hay un poco que tengo desde mi edad muchos ya no juegan hombre, claro y veo que vas ahí con el carrito y todo vienes aquí ahí tiene el carrito enfrente y viene aquí todos los días se juega sus dos o tres partidas mi amigo Cristóbal lo va a ganar ahora es tiro, es tiro, Cristóbal, vamos tírale, Cristóbal ahí está, muy bien muy bien esa se va, eh esa se va, eh esa se ha ido, eh pero vamos a ver eso también eso también vale pero papá Noel va contigo papá Noel va contigo papá Noel ha llegado papá Noel ha llegado esta mañana está disfrutando la mañana, ¿no? creo aún veo aún veo el vinito por ahí dulce una botella de mistela de mistela ha caído, ¿no? no y de vino nos han puesto guapos vale, sobra sobra vamos, San José entonces habéis celebrado las navidades ya eso está bien tres o cuatro veces nos hacemos la tres o cuatro veces celebráis la navidad por lo que veo la semana que viene hoy ha traído bocadillo con la anchoa sí con la anchoa sube la tensión y mira este también qué punto mete José así que la habéis pasado hasta mañana eso está bien eso está bien mira la estrella se ha llevado el bolito para atrás esa está afuera con el cacho de raya que tener que ir marcado es que la raya vale pero aquí no vale marca, marca, marca esa ganamos, ganamos 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 no, no, no no, no la has quitado de la puta bueno vamos a ver una pregunta el más joven de aquí ¿quién es? el papá no es el más joven ¿cuántos años tienes? aunque sea 66 ¿y tú eres mayor? mayor el mayor de todos eres Cristóbal ¿no? sí, empatadero de atrás a tres Cristóbal 87 años casi nada y jugando a la petanca lo hice en marzo en marzo hizo 87 y aquí lo tienes todos los días de dos a tres partidas te haces todos los días eso está muy bien Cristóbal ahora luego vas al puente también a jugar los sábados y domingo ah, los sábados y domingo al puente es decir que todos los días practican la petanca eso era importante eso era importante hoy no hay globos para soplar porque hoy estamos en navidades casi y aquí se había celebrado la mañana pues ya está bueno señores voy a cortar esto os lo voy a poner en youtube no lo paso esto lo pongo yo en youtube en el canal Jai Petanca y lo veis todos los días vuestros nietos y las mujeres los hijos y todos que me vas a deber si esto me faltaba no hombre no esto lo hago yo no 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 ahora no quiero nada no quiero dinero no quiero dinero no ahora no voy por allí bueno aquí papá noel el más joven el más joven aquí lo tenemos el chaval yo soy el chaval del grupo bueno los juveniles de de Babel va a tirar Cristobal ahí lo tiene toma y no falla una bola no falla una bola Cristobal anda bueno cerramos venga vete a la 13 Antonio la 13 se pasea bien arriba es bien no está fácil este terreno vuelva a tirar a Cristobal ahí lo tiene madre mía qué espectáculo tío ¿qué te pasa? porque lo estoy grabando y el hombre se va arriba hombre anda que cuando lo vean sus nietos pegar tantas bolas está pegando no te puedes imaginar todo lo que ha pegado Andrés también Andrés también pega bolas claro va sacando Andrés le ha salto a la bola Andrés que la cámara no la aguanta bien otra que vas a perder Estrella no la aguanta bien no la aguanta bien esta ya está perdida no la aguanta bien hoy no la aguanta bien mira ahí si ha tirado 15 ha pegado 13 y todo ha sido la hoy ha sido la estrella hoy cristóbal la estrella hoy ha sido la estrella cristóbal ahora se sube escucha ahora se sube en el ferrari ahora se sube en el ferrari y a ver que lo para bueno